Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a la presentación del Congreso Internacional en Innovación Tecnológica e Informática que se está dando en la sede de la Wai o Videolagos al 900. Belén, buen mediodía, contanos. ¿Qué tal Ariel? Buen mediodía. Mirá lo que tenemos acá, al ladito nuestro, WaiBot. ¿Lo conoces? Sí, seguro. Desde el 2003 que ha sido fundado, mirá cómo nos da la mano. Impresionante. Mirá que bien. Todo lo que le pedimos. Si le pedimos que nos haga un guiño de ojos también, seguro que nos responde. Y si le pedimos a WaiBot que se ponga erguido, porque está medio encorvado, a ver si se eleva, mirá. Mirá lo que es. Ah, la mierda. ¿Viste? Me lleva algunos centímetros a mi WaiBot. Sí, te supero. Sí, sí. Falta que agarre el micrófono. ¿Cómo? Falta que agarre el micrófono. Sí, no lo agarra el micrófono. Y también estuvo averiguando si se animaba a planchar. Todavía dice que esa especialidad no. Ah. Pero bueno, de a poquito se va a ir mejorando y las mujeres, bueno, felices, ¿no? Le escapa eso. Si el robot plancha, se va mal. Mirá cómo te hace las tareas domésticas. Te quiere conquistar, Belén. ¿Viste? Me hace ojitos. Te hace ojitos, sí. Me hace ojitos. Bueno, mirá, estamos Ariel con el decano de la facultad para que nos cuente, bueno, un poco acerca de la jornada que se está llevando de adelante. Buen mediodía. ¿Qué tal? Bueno, lo que estamos haciendo ahora es una muestra, un adelanto de la muestra, lo que vamos a hacer el 3 de noviembre, que es el novena edición del Congreso de Innovación Tecnológica. Vamos a trabajar sobre el tema y mostrar sobre innovación en robótica, innovación en realidad aumentada. Que es la realidad aumentada, el enriquecimiento de la realidad por medio de ingredientes tecnológicos. Y después también el tema de la interfase, hombre, máquina. Que bueno sería poder reemplazar el mouse, el teclado, por nuestro propio cuerpo. Que la máquina realmente interprete nuestros gestos. Y eso es lo que realmente estuvimos mostrando acá y haciendo un adelanto. ¿Qué es lo que más pide la gente? ¿Con qué ideal de robot sueña? Bueno, la verdad parecería que fue un supermercado de robot, pero la verdad es que la gente busca que realmente no estar tan pendiente de la computación, es decir, no estar pendiente de la computadora, que la máquina sea mucho más inteligente y que realmente mejere su interfase. Y esto realmente es una de las cosas que hoy por hoy está a su servicio. ¿Y qué estamos haciendo? Marcelo, acá tenemos a otros de los robots. Este es muy pequeñito, se llama Jaimito. A ver, Jaimito, ojo con Jaimito. ¿Viste Ariel? Este Jaimito tan chiquitito, ¿qué es lo que hace? Bravo, Jaimito. Bueno, este robot es un robot comercial en lo cual lo programamos a través de un desarrollo propio que tiene la universidad, que lo que va a hacer es interpretar los gestos de una persona, como el que estamos viendo ahora, y los va a copiar. Lo que hace, escanea a través de nueve puntos, es decir, nueve lugares de rotación y fricción, los escanea y los interpreta. El estar la cámara atrás de él realmente interfiere y capaz hace que realmente no haga los movimientos. Pero este es un prototipo realmente muy interesante. Hace unos minutos, gente del público que realmente asistió y participó en la conferencia, interactuó directamente con la máquina. Gracias. Ariel, mira, antes de despedirnos me voy a acercar a lo que es Jaimito. Ojo con Jaimito. Mirá el tamaño que tiene. Nada que ver a Waybot. Este es Jaimito y allá lo que tenemos ubicado delante de la persona que hace los movimientos es el sensor. Claro. Bueno, usted es el investigador. ¿Hace caso, Jaimito? A veces sí, a veces no. En realidad, bueno, eso depende de ciertas condiciones que todavía estamos puliendo de luz, filtros, luz del sol, posición de la persona. Uno de los desafíos como investigadores es que sea lo más robusto posible, ¿no? Ajá, bueno. Y la importancia esta de la que se habla en este congreso, la relación entre el hombre y las máquinas. Exactamente. Justamente el eje del congreso es la interfaz entre hombre y máquina, la forma que tienen de comunicarse las máquinas con el hombre y el hombre con las máquinas, ¿no? De qué manera nosotros vamos a tener en un futuro la posibilidad de tener un vínculo mucho más natural con los robots que lo que teníamos hasta... o con los robots o con las máquinas que teníamos cuando nosotros comenzamos con las primeras computadoras, ¿no? Gracias a usted. Bueno, ¿y por qué le habrán puesto Jaimito? ¿Querés que le pregunte rapidito por qué Jaimito el nombre? En honor a Jaime, que era el robot de control del Superagente 86. Un robot que tenía sentimientos y que en realidad lo hizo cagos y que se pasó a control porque lo trataban mejor. Jaimito por el pequeño. Exactamente, volvés pequeñito, exactamente. Ah, bueno. Bueno, chiquitito, Ariel, viste, Jaimito. Poderoso, chiquitito. Pero hace de todo, ¿eh? Se mueve como los chicos. Así que recordarle a la gente, bueno, el próximo 3 de noviembre a partir de las 9 de la mañana en Pellegrini al 1600. Ahí se va a llevar adelante este congreso de tecnología. Con esto de lo que vimos hoy, apenas un anticipo para todos los amantes de los robots y de las cosas nuevas que se vienen. Perfecto, bueno, buenísimo, Belén. A vos te veo con el otro, ¿eh? Que te guiñaba el ojo. Y a mí me decían, me tomas guay, vos. Aparte que ese tengo más posibilidades de que haga más cosas, ¿viste? Sí, no, además. Que te lleve, porque a lo mejor te podés subir a la parte de atrás a cocochito. Sí, o te lleva en brazos. Te lleva a una vuelta si estás cansada. Como una parejita enamorada, ¿por qué no? Y, viste, me hizo guiños de ojos desde que arrancamos la nota. Hay onda, ahí me parece bien. Pegamos onda, Ariel, me parece que sí. Bueno, tráelo de paso, lo presentás acá. Voy a ver, voy a hacerlo intento, por lo menos. Chao, Belén, gracias. Chao, hasta luego. Seguimos.